Hoy vamos a hablar de los nuevos veteranos de Antonio Conte en el Inter. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi, forza. Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. José, hay que hablar de los Kolarov, Arturo Vidal, Mateo Darmian, Rajan Eingolan. Los nuevos soldados de Antonio Conte, bien veteranos. Sobre todo eso, ¿eh? Los soldados, sí, porque yo creo que llegan por eso. Los pretorianos de Antonio Conte, que bueno, ahora veremos. Hay gente escéptica, hay otros que dicen que no, que pueden ser buenos fichajes. Así que vamos a intentar un poco ponerlo en contexto y qué puede aportar cada uno. No es oficial ninguno de los fichajes todavía, a no ser que se haya hecho a última hora, pero están bastante encarrilados. Antes de nada, chicos, suscribiros. Seguimos creciendo, gracias a todos vosotros. Así que dejad aquí el botoncito de la suscripción aquí debajo. Y recordad que muy pronto volvemos con directos, con lo bueno, con los directos. La semana que viene con ese partido del Milan, el jueves. Tendremos directos lunes, jueves, pero empezamos el jueves 17 de septiembre con Milan-Sanrock-Rovers, el pospartido, el calcio-mercato, la previa de la jornada, de la primera jornada de la Serie 2019-2021. Así que va a estar muy interesante. Y recordad que mañana, esta noche juega Italia contra Holanda. Así que mañana tendremos apuntes de la Nations League en clave Atsurra. Pero bueno, vamos a empezar con el Inter. Muy complejito todo, para ser incluso todavía no comenzado la temporada, pero bueno, estamos preparados para lo que sea. No os dejamos sin contenido, para que luego os quejéis. No os dejamos sin día, sin día, sin día, sin vídeos, que hay de todo. Estamos trabajando como bestias. Vamos a empezar con el Inter. El Inter y sus veteranos. Fichajes extraños, cuanto menos, sobre todo porque otros nombres, como Marash Kumbulá, como Sandro Tonali, que parecían muy encerrados, pues se han ido cayendo y parece que al final ninguno de los dos llega. Entonces, es una situación un poco extraña. Y todo parte de que el Inter, económicamente, no está de la mejor forma posible. Hay muchos jugadores que sobran. Borja Valero se ha marchado sin renovar contrato. Matías Vecino está a la venta. Joao Mario hay que venderlo. Más nombres que hay que dar salida. Es que lo que dejaron también los anteriores. Sí, digamos que hay una... ¿Cómo se llama? O lo que heredas. No me sale ahora mismo. Bueno, sí que han heredado cosas que no son del nivel del equipo, que tiene que pelear por la Champions y por el Scudetto. Entonces, hay que aligerar plantilla. Y dijo Pierre Auxilio que va a ser un mercado muy específico, sin locuras. Y ya lo dijo él. Lo primero que dijo fue, Messi, no vamos a ficharlo. Es que no se puede. Y Kanté tampoco. Kanté dijo que no era objetivo del Inter porque no pueden llegar a esa cifra. Entonces, han pensado en otras cositas. Sí. Lo que pasa es que hay un equipo que es una plantilla muy joven, que además tiene mucho futuro, que en todas las líneas lo tiene, porque con Bastoni, Pirola ya viene llamando por detrás y que incluso se cree que va a ser el recambio, bueno, el recambio titular, pero el recambio suplente de Alessandro Bastoni. Luego está Raf Halkin en la derecha, Barrel Aysensi para el centro del campo, Lautaro Martínez, Sebastián Espósito como suplente. Entonces, una base muy joven, pero es verdad que luego decía Conte atrás la final contra el Sevilla. Nos ha faltado experiencia, nos falta experiencia europea. Y por eso yo creo que es cuando vienen esta experiencia estos soldados de Conte. Y que quiero añadirlos a esa mezcla de veteranos jóvenes que hay con Samir Handanovic, Godin, D'Ambrosio, Ashley Young, que es un ejemplo perfecto de lo que quiere volver a recuperar. Éramos muy escépticos con Ashley Young, pero hay que decir que no ha salido tan mal. Sus números son bastante buenos a la hora de goles y asistencias, o sea, ha estado bastante bien. Y yo creo que ha aportado bastante a la hora de dentro del vestuario, por lo que se habla de Young, y fuera. Creo que ha estado bastante normal y es cierto que no es Rovingosens, que no es un carrero zurdo de primer nivel, pero ha tenido muy buenos partidos. Claro, lo que pasa con Conte es un poco lo que pasó en Italia, ¿no? Tenía un poco esos pesos pesados, gente muy veterana, que siempre no se le van a revelar, salvo sorpresa. Y aquí yo creo que se tiene que hacer lo mismo. Un equipo joven, un equipo maduro, se te puede revelar, como le acabó pasando en el Chelsea. Y sin embargo, si tú pones tus 10, 15 jugadores que van a ser de tu confianza, si se te revelan 3 o 4 jugadores, los largas y te quedas con el equipo. No te acaban echando los futbolistas del equipo. Así que yo creo que viene un poco con esta mentalidad. Así que, sin más dilación, nos metemos en los perfiles. Y el primer soldado de Antonio Conte es Arturo Vidal. Arturo Vidal. Vaya soldado, ¿eh? Este es el que yo creo que metes en la primera línea, que le das la lanza y le dejas ahí. Que se pegue. Tú le actúa lo que quieras. Los 20 de la primera línea del ejército contrario, por lo menos, se lo va a quitar. O se van corriendo. O se van corriendo. Bueno, Arturo Vidal tiene 33 años. Viene de ser titular importante en el base. Ha tenido bastantes minutos. No es un futbolista que llegaría libre, en el caso de que acaba llegando, que parece que sí. Y tendría un salario, cierto que alto, 6 millones de los que más cobran de la plantilla, por detrás de Lukaku, de Eriksen, pero sería un jugador bastante, bastante importante, ¿no? A ver, es un futbolista que ya coincidió con Conte y esto es fundamental. Sí. Conte y Arturo Vidal llegan encima en el mismo momento, en ese verano del 2011, a la Juventus de Turín. Y están tres temporadas. Es verdad que los datos son de 98 partidos en Serie A, que son un montón, casi 100 partidos. Y solo se ha perdido 15. Que al final se ha hablado un poco de la importancia de Arturo Vidal y además estaba viendo a ver cuáles son los partidos que se había perdido y son por lesiones musculares que había tenido o incluso alguna suplencia antes de un partido importante, sobre todo de Champions League. Entonces, es verdad que Arturo Vidal era vital para él. Sí, sí. Y además llegaba con unos minutos, con unos datos, 28 goles en tres temporadas, que al final sale un promedio en torno a 9 goles por temporada y 18 asistencias, que es un montón. La verdad que se da un poco ese nivel de que Arturo Vidal ha sido lo que también ha sido el Barcelona ahora, ¿no? Un jugador que es muy físico, pero también tiene mucha llegada. Hay una temporada que, si no me fallan los datos, fue el máximo goleador de la Juve. O sea, el propio Arturo Vidal. Así que se habla de la importancia que tuvo. Fue un jugador fundamental. Es un jugador que seguramente aportaría ese músculo y esa garra, ¿no? Que ya tiene Nicolo Varela, es cierto, pero Vidal la multiplicaría todavía más. Falta el carácter. Falta un Antonio Conte dentro del campo. Y creo que ahí sería Arturo Vidal el perfil. La verdad que hay mucha gente que cuando ve Arturo Vidal en el Barça dice que desentona mucho, pero yo creo que aporta casi siempre. Bueno, ha sido titular con Valverde y con Sedien, así que yo creo que por algo será. Y además, es lo que comentábamos en otros vídeos, ha sido un conjunto de jugadores que al final han sido un poco mayores, de que no han presionado todos a la vez, y creo que al final eso se ha contagiado uno al otro. Pero fuera yo creo que pueden ser jugadores muy usables. Y luego hablaremos de que hay un problemita que igual surge, pero lo hablaremos después. Primer, siguiente nombre es Alexander Kolarov. Es una negociación que surgió de la nada. La verdad, bastante sorprendente, pero parece que es la alternativa muy barata a esa banda izquierda, ¿no? Kolarov llegaría por apenas un millón y medio de euros, tendría un contrato de 3,5 millones de euros por temporada, estaría un año más opción a un segundo, tiene ya casi 35 años el futbolista serbio, que pasó en su día por la Lazio, por el Manchester City, por la Roma, tiene experiencia de sobra en la Serie A, y sobre todo lo más importante, te juega de lateral, izquierdo, como alternativa a Jaume, pero te puede jugar de tercer central zurdo, que es como acabó la temporada en la Roma. Exactamente. Es algo que a mí personalmente no me convence nada de central zurdo. Es verdad que es un tío muy fuerte, que es un armario, que físicamente es una bestia, pero hombre, yo creo que le estás cortando las alas. No tiene cintura. Exactamente. Y además que le estás cortando las alas. Es un jugador que hemos visto muy bien ofensivamente, sobre todo con Fonseca. Era clave. Era el jugador más importante, yo creo, para esa Roma junto a Pellegrini. Entonces, creo que a partir de ahí es una pérdida muy dura de la Roma, pero que además va a ganar mucho el Inter. Porque si le tiene ahí de carrero izquierdo, con Arraza en el otro lado, yo creo que va a ser dos bombas. Así que me gustará mucho. Además es un jugador que ha jugado mucho últimamente. Ha llegado a los 100 partidos en Serie A con la Roma. 17 goles y 16 asistencias. Y que tiene un grandísimo disparo por la fuerza que tiene. Y que además es un jugador que tiene mucha llegada. Sí, puede aportar cositas. Es verdad que obviamente no es otros nombres que han sonado. Pero si comparas... A mí me suena a parche. Hasta que el año que viene estén más bollantes económicamente. Hasta que llega una gran inversión, que ya es mucho dinero y ya podrá desembolsar ahí el Inter. Pero a mí me suena a eso, a un parchecito de cara a la próxima temporada. El que no entendemos mucho es el fichaje de Mateo Darmian. Tiene explicación de la directiva, pero políticamente no. Claro, está acondicionado porque cuando Mateo Darmian llega desde el Manchester United al Parma, pues hay un acuerdo para que luego se marche al Inter. ¿Qué pasa? Que entre Parma e Inter hay muchos tratos, muchos jugadores que cambian de un sitio a otro. El fichaje de Gabriel Brachao, por ejemplo, el portero brasileño Carastanel Oviedo. Caramón. Llega, sí, llegan vía Parma y luego se acaban en el Inter, ¿no? Entonces es un poco, pues se pactó eso. Se lo acaban fichando. Y bueno, pues aquí está. Pagó dos millones y medio del Parma, un año después los paga el Inter. Al final el Parma ha salido ganando porque ha hecho una muy buena temporada, pero bueno, es un jugador que va a llegar en diciembre a los 31 años, que además puede jugar en cualquiera de los dos costados. Creo que puede ser un parche defensivo. Incluso como central. Incluso como central. Vaya gallito. Gallito me ha salido. Pero aún no sea como el fichaje de Darmian. Y cumple mucho defensivamente. Es un jugador que no va a llegar mucho defensivamente, pero es verdad que ya coincidieron. En 2014 estuvieron en la selección. Además, él debuta con Prandelli, pero unos meses después acaba llegando Antonio Conte, sobre todo a partir de ese Mundial 2014. Y a partir del 14 de agosto, fijo para Conte, hasta que incluso Conte, cuando se acaba marchando, deja de contar Darmian como titular. Le vimos como Carrero, Zurdo Carrero, y esto incluso como tercer central. Es un jugador que fue clave, sobre todo en esa Euro 2016, donde además elimina España con esa asistencia grecha en el PL. A ver, habría que ver, ¿no? Porque es que estando a Kimi, Jaung, Kolarov, es que no hay hueco para ser titular. Pero es que a la derecha están. Arraf, Candreva, D'Ambrosio, izquierda, Kolarov, se me olvida uno, Jaung, y podría llegar él. Bueno, pues no sé. Un jugador más que igual quiere Conte para tener ahí. Es que no, esta explicación futbolística, mucha no tiene, pero por dos millones y medio, pues igual es una inversión que no te hace gasto. Estamos hablando de cuatro inversiones que al final van a ser cuatro millones. Sí, porque teóricamente, obviamente, Arturo Vidal llegaría libre. Exactamente, sí, cuatro millones de euros por cuatro futbolistas. Creo que se ha movido bien y además es un poco lo que se intentó hacer con Jaung, ¿no? Que se paga un millón de euros. Porque el último nombre es Rajan Engolan, que ya pertenece al Inter. Es decir, no tendría gasto, pero sería una recuperación de un jugador que no ha contado para el Inter la última temporada, que estaba hacido en el Cagliari, y que según palabras de Pierre Auxilio lo van a aprobar. ¿Qué pasa? Que yo no termino de ver a Engolan y a Arturo Vidal en el mismo equipo. Y, segundo, imaginas que, en serio, ahora me acabo de hacer la imagen, los dos de la cresta, los dos futbolistas. Imagínate a los dos suplentes en el Inter. ¿Qué pasa? Uno al otro, los dos en el banquillo, uno al lado del otro. Es una bomba de relojería. Si se enfadan ya por no ser titulares, los dos juntos, yo creo que es inviable, pero no sé. Me encantaría, de verdad, que no me imaginaba esa imagen, las dos crestas juntas. Qué bonito, qué bonito. si es por los Loles, que se queden los dos. No, va a ser increíble ahí, los dos. Pero es verdad que es un poco extraño, porque encima también Varela al final es ese perfil de jugador también. Un pitbull del centro del campo. Sí, a ver, yo creo que Negola no tiene mucho futuro en el Inter. Yo creo que tampoco, el Cagliari lo quiere, él quiere quedarse en el Cagliari, esto es así. Y no sé, no sé si la situación económica permitirá a los Sardos que están fichando mucho y ya han anunciado que ellos se han fichado como para no contar con Negolan porque igual no se queda, pues... No sé, veremos a ver, pero Negolan yo creo que no tiene sitio y más estando perfil Gaule-Ardini que parece que se va a quedar, hombre, cuántos futbolistas quiere tener Conte y cuánto más salarial tiene este equipo. No sé, parece que va a gastar más en eso que en fichajes, pero bueno. Esos son los veteranos de Conte, los soldados de cara a la próxima temporada, jugadores que, bueno, son fichajes que pueden salir muy bien, pueden salir muy mal, pueden no aportar absolutamente nada, pero está claro que en la pérdida económica parece que no va a ser excesivamente amplia más allá del salario que se gasta en cada futbolista. Pero bueno, pues ya que la gente nos deje aquí debajo en comentarios qué piensan de cada uno de estos fichajes. Exactamente. Así que que nos den su opinión y que, como siempre, se suscriban, que activéis la campanita y que le deis like a este vídeo. Chao, chao.